¿Cómo está, Intendente? Buen día. Muy buenos días, Carlos. La verdad que estoy sorprendido por el estudio. Lo lindo que ha quedado acá está... Esta que ha de ser tu casa también, ¿no? Tu casa también. Es tu casa. De alguna manera... Tantos años y hoy verlo tan lindo también, renovado, con gente ayudándote. Así que la verdad que contento. Arranco el domingo con vos en este lugar y contento. Estoy bien. Bueno, te agradezco la visita a vos. Y Marino Aguirre también viene a acompañarte. Nos acompañan siempre. Nosotros tenemos vocación por pergamino. Siempre hemos estado cerca de los intendentes. Como dice Renata, lo he escuchado varias veces, dice siempre terminamos peleados con el presidente. Yo casualmente tengo la misma teoría y los mismos alcances en cuanto a la trayectoria. Siempre termino mal con los intendentes. Pero resulta que con Javier Martínez no empezamos como intendente y la amistad. Ahora, empezamos con Douglas. Yo te decía hace un rato qué importante que es Douglas. Por eso el libro se va a llamar Cien años del mundo Douglas. Es un mundo aparte Douglas. ¿Qué pensás? La verdad que es un club muy grande donde se reúnen los sentimientos de una ciudad desde sus orígenes. Un club vinculado al ferrocarril, vinculado a esa gran barriada que es el barrio Acevedo, que después se fue extendiendo por el resto de la ciudad. Pero bueno, tiene ese gran componente sentimental el club y creo que eso es lo que lo hace grande. Nos duele a nosotros cuando al club no le va bien y bueno, creo que nuclea todos esos sentimientos que lo hace una cuestión especial. Como bien vos decís, viste, parece que hablamos de Douglas y se para el mundo, digamos. Y hoy vi en una página que discutían sobre el tema técnico y bueno, la cantidad de comentarios de la gente que estaba comentando sobre quién va a ser el técnico del club. Y bueno, es así. Es un mundo especial. ¿Cómo comenzaste en Douglas? ¿Vos jugaste al fútbol en Douglas? Por el hecho de ser ferroviario tu padre, la cercanía con el club te dio esa posibilidad. Y en realidad, Carlos, hice de todo en el club. Íbamos de chico, nos quedaba el club cerca de la escuela 4, íbamos a hacer actividades. Y dentro de todas esas actividades me tocó jugar al fútbol. Jugué algunos años, era un lateral derecho limitado, digamos. Pero me tocó jugar y jugué. Jugué bastante. Tipo Marcelo de Madrid, así. Claro. Y bueno, pero hicimos todas las actividades. Fuimos desde el grupo que inauguró la famosa pileta del club. Cuando se compró ese predio, que después se hizo la pileta. La verdad que estuve vinculado de chico. Mi papá era socio vitalicio del club. Mi hijo también jugó muchos años en el club. Así que bueno, tengo mi historia puesta ahí adentro. Parte de mi vida y obviamente de mis sentimientos. Muchos se preguntaban, directivos y ex directivos, cómo Javier Martínez accede en los primeros pasos como dirigente al club. Y muchos recuerdan la época de la convocatoria. Y Roberto Sené siempre, cuando hace un paralelismo de lo que fue todo el que hacer para sacar al club del lugar donde estaba. Siempre habla o hablaba de Javier Martínez, no siendo intendente, sino siendo colaborador de él de manera muy efectiva. Y muchos se preguntan, llegó de la mano de, vino con este, vino con el otro. ¿De qué manera aterrizaste un poco así en la directiva del club? Bueno, en la primera etapa que vos, que no fue una etapa de directivo, pero ha sido un colaborador que era el tema de la convocatoria. Que esa convocatoria obviamente se hizo en nuestro estudio, como si fuese un directivo más, totalmente ad honores. Digamos, obviamente que se hizo un trabajo social ahí con el club. Ahí me invitó Roberto a hacer la convocatoria y la hice con mi socia. Y ahí trabajamos con Roberto Sené. Ya estaba Carlos Scalier en ese momento como administrativo del club, porque gran parte de la convocatoria llevaba muchas tareas administrativas. Esa tarea la hizo Carlos. Y después, más adelante, ya por el año 2005, cuando se rearmó una comisión, que estaba Chávez, El Pato, El Piojo. Bueno, ahí nos invitaron y empecé a participar. En ese caso creo que fui vocal suplente, algo así, de la primera presidencia de El Pato. Y bueno, después ya me quedé en el club hasta que la presidencia la empecé a ejercer en el año 2009. ¿Pensaste en algún momento cuando sos presidente, que se gana el campeonato de 2012, de alguna manera que ibas a participar en política en tu cabecita? ¿Había intención de ser político o estar en la política? No, no en ese momento. Recién allá, por fin, en el 2014, que me vinieron a plantear, justamente del mismo espacio, pero distintos participantes. Por un lado me acuerdo que vino a planteármelo Marcelo Pacífico, y por otro lado, a los pocos días me invitó Lucio, que en aquel momento creo que vino con Walter Baccarini a mi estudio. Y bueno, en ese momento ya Lucas estaba trabajando con Lucio, la Fundación Pensar. Así que ahí empecé a dar mis primeros pasos. No pensando que me iba a tocar encabezar la lista, pero bueno, creyendo que era el momento de participar. Creciendo mucho en la figura del actual presidente y pensando que esa era la forma que podía aportar algo más por mi ciudad. Vos cuando me preguntas debajo de la tribuna, ¿qué pensás de mi posibilidad de participar en política? Apuntaba no como el líder de la situación, sino como un posible candidato a primer concejal. Y yo te dije, tratá de que pierda otro, porque la cosa no venía bien del todo, porque PRO era algo que se proyectaba en la capital federal, y que no había ninguna seguridad de que un intendente así, en la ciudad de Bergamino, llegara de la mano del PRO. Recordás, debajo de la tribuna. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo tu consejo. Me acuerdo. Así fue. Pero bueno. Ya estamos. Después los muchachos insistieron, qué sé yo, a mí en un momento me entusiasmé después de hablar. Hicimos un clic después de hablar con el que era jefe de la ciudad, hoy presidente, ahí en la nueva sede de la Casa de Gobierno. Me habló mucho de mi zona, del compromiso que debíamos empezar a tener una generación nueva. Bueno, cuando vine le dije a los chicos, si ustedes me apoyan, yo voy a encabezar y bueno, ahí estamos. Claro. ¿Te molesta que sigamos hablando cinco minutitos más del club? No, no, no. Porque vos recién dijiste el nombre del técnico que está trayendo controversia, que salen los medios, etcétera, etcétera. ¿Tiene algo que ver, Martínez, la decisión de tener otro técnico, el Club Douglas High, en este año, donde la situación no es la misma de cinco o seis años atrás? No, 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 no en esas cuestiones en particular. Lo que sí, como un socio más, lo que trato es de apoyar al club en todo lo que pueda y aún desde mi gestión, que pueda tener una perspectiva distinta, estuve el jueves reunido con Carlitos Scaglia, vino Carlitos López también ahí al municipio y en lo que pueda ayudar, obviamente que me brindo al 100% ayudarlo, digamos, ahí, como vuelvo a decirte, ahí hay parte de mis afectos. Pero no en cuestiones tan puntuales porque tampoco yo no desmerezco el trabajo de la gente que está en el club y lo creo a Carlos Scaglia, al cual también nosotros le hemos pedido de que asuma esa condición de presidente, que tiene la capacidad suficiente él con su grupo para elegir el mejor técnico, y va a ser así, pero lo va a elegir en la comisión. Porque se baraja el nombre, se baraja el nombre, por ejemplo, de Mastaza Merro. ¿Vos estarías de acuerdo con que Mastaza Merro vuelva a Pergamino ante la situación económica urticante, no solamente en Douglas, sino en todas las instituciones del país? O sea, no es el mejor momento económico de Douglas. Exactamente, el club está saneándose, yo creo que en poco tiempo va a quedar totalmente saneado, no más allá de fin de año, es la perspectiva que tengo. Yo aprendí, Carlos, que mientras más locales seamos, en el armado del equipo, en el cuerpo técnico, mientras más locales seamos, más chances tenemos de que nos vaya mejor. Eso es lo que me marca la experiencia de haber estado seis años ahí en la presidencia del club. Por lo tanto, es lo que hablamos con el resto de los socios. Si tenemos en Pergamino una persona que lo pueda hacer, optemos por el pergaminense. Si no lo tenemos, bueno, que nos pasa, que si no tenemos un volante central en Pergamino, bueno, tomemos uno de afuera, bueno, estamos obligados a tomar uno de afuera, pero mientras tengamos un pergaminense, yo me inclino por esa opción. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, puede que lo tengamos, sí. Puede que lo tengamos, sí. ¿Pensás que se decide en las próximas horas? Y están ocupándose del tema, porque tenemos Copa Argentina. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés qué pasa? No, no lo sé, Carlos, no lo sé. Hay ideas dando vueltas de los directivos y, bueno, no creo que corresponde a mi tío una opinión, porque también a lo mejor a ellos les puedo complicar la negociación, pero van encaminados y yo estoy conforme con lo que Carlos va resolviendo. No lo tengo claro. No des el nombre, pero vos sabés. Me lo supongo. Vamos a la política. Bien. Porque días pasados, otra inauguración en Pergamino, una fiesta, andaba Diego con su maquinita dando vueltas por toda la plaza. A veces no voy a los actos porque en otro momento recibió la invitación y estaba con testellos de ir a la inauguración, iba a todas, más que nada, los acontecimientos cívicos, ¿viste? Donde uno se siente tocado. Y realmente la inauguración de un lugar que es histórico para Pergamino, que la municipalidad en la vereda de enfrente en su tiempo funcionó el cementerio, donde era el club social. Por allí, según el historiador Villalbayer, pasaron grandes próceres de la Argentina por esa plaza. Y también tuvimos próceres que fueron, entre otros, Gastón Romanelo, el padre Montaray, y toda la historia misma que hace a que en la vereda de enfrente tengamos ni más ni menos que el colegio de Huerto. Mirá qué configuración. Parece una simpleza porque uno ya está acostumbrado a todo eso. Pero hoy es la plaza central y ayer, ante ayer, tuvo una verdadera fiesta, la fiesta del 25 de mayo. Y me sentí bien, me sentí cómodo, y la gente se sintió bien también. Porque es como volver un poco al ayer, en la imaginación, y en el reencuentro de los pergaminenses. Una plaza simbólica para Pergamino. La verdad que Villalba la asoció con la plaza de mayo, digamos, los acontecimientos que los pergaminenses hemos vivido desde el punto de vista cívico. Después manifestó la cantidad de presidentes que han estado atravesando la plaza, el mismo Juan Domingo Perón, dando un discurso sobre nuestro consejo deliberante. Y bueno, lo que pretendimos era jerarquizarla, digamos, jerarquizar un espacio que es muy importante para todos nosotros, y esto de unificar nuestro municipio, la plaza principal, el club social, la escuela del huerto. Nos detenemos un momentito en el club social, hacemos una cortina, y vamos a hablar de ese tema. Dale, Diego. Candilejas, el programa de la ciudad. Y entre café y café, más de mate, seguimos charlando con el intendente. No quiero que se me escape, el intendente municipal de la charla, porque él toca el nombre del club social. El club social es un símbolo auténtico de una maravillosa ciudad como Pergamino. Pero, ¿cuál sería el futuro del club social con 90 socios solamente? Ese lugar. La municipalidad no podría interesarse un poco con sus actuales autoridades, que van quedando mucho menos. Como para decir, esto el día de mañana tiene que ser un patrimonio, pero para poder ser utilizado en toda su magnitud. Algún socio de los que queden del club social estarán diciendo, mirá qué cosa dice este hombre. Pero como a uno se le escapa un poco la vida, pero no las realidades que vivimos. y tenemos ese monumento, y tenemos ese monumento, esa maravilla, que es el club social, pensar en el futuro, ¿no puede ser que alguna vez echarle municipalmente el tema del club social como para adjudicárselo en todo su potencial, en todo el sentido estético, historial, etcétera, etcétera, a la municipalidad, a la comunidad de Pergamino, más que nada? ¿Estoy mal de la cabeza? No, a lo mejor podrían ser las dos cosas, quizás a los socios, si vos le planteás de que existe algún tipo de sesión hacia el municipio, quizás al socio no le interese, va a querer tener su autonomía, su institucionalidad, pero lo que sí, quizás el municipio podría, dentro de este reordenamiento turístico y la visita de sitios históricos, formar parte, de que el club forme parte y nosotros poder ayudar a sostenerlo, porque la verdad que es una pieza única para la ciudad, tiene una belleza muy grande el club social, bueno, pero habrá que trabajarlo, Carlos, la verdad que no es el primero que me lo plantea, ningún ciudadano nos planteó ver de hacer algo nosotros desde el municipio o con el club, sí lo vamos haciendo permanentemente con nuestra iglesia o con la capilla de María Crescencia, pero deberíamos quizás trabajar en forma conjunta siempre, obviamente con las autoridades del club, con su asamblea, con sus socios, respetando su institucionalidad. Hay una magnitud exponencial de obras en la ciudad de Pergamino y el partido de Pergamino. El gobierno nacional, económicamente, está atravesando un momento de crisis que todos reconocemos y se ha hablado de parcializar un poco las obras. ¿En qué estado estamos con todo lo que se ha proyectado dentro de la provincia de Buenos Aires con el apoyo de la gobernadora acá, en nuestra realidad diaria? Bien, nosotros hacemos obras con fondos de distinta índole, ¿no? Hacemos obras con fondos nacionales para que la gente sepa la autopista, por ejemplo, se hace con fondos de la Nación o el centro oncológico, hoy, la primera etapa de nuestro diario, también se hizo con fondos de la Nación. Eso es un centro que está terminado, faltará algún tema administrativo, de sesión, de predios, pero está terminado. Y después hacemos obras con fondos provinciales, la gente ha visto las obras hidráulicas principalmente, esas obras, lo que ha sido la canalización de nuestro arroyo, las estaciones de bombeo, los alteos, esos se han hecho con fondos de provincia. Algunas obras urbanas también se han hecho con fondos de provincia y también hay muchas obras que hacemos con fondos propios, que son fondos municipales. Anoche sacábamos la cuenta con un amigo que es bastante empecinado con los números. Nosotros tenemos, desde que ingresamos hasta ahora tenemos casi 100 empleados menos en nuestra estructura municipal. ¿Por jubilación o despido? Abrimos un retiro voluntario, creo que fuimos pioneros porque a los dos o tres meses de haber asumido, abrimos un retiro voluntario y muchos empleados optaron por tomarlos y después hacemos un gran esfuerzo en tratar de no cubrir vacantes de jubilados excepto algunas cuestiones técnicas o de mucha necesidad no lo hacemos. Y esos 100 empleados nos representan casi 30 millones de pesos al año, o sea que también eso nos permite saber que con ese ahorro y con fondos de los pergaminenses generamos obras y también generamos obras con el ahorro que vamos haciendo de las cosas que dejamos de pagar alquiler que también fue un compromiso que tomé con el vecino. Digamos, lo que la gente ve también en los barrios, que me dice, ustedes están trabajando mucho en los barrios, todo lo que sea cordón, cuneta, todo eso se va haciendo con fondos nuestros, agua y cloaca, todo lo vamos haciendo con fondos de los pergaminenses. O sea que hay obras que se realizan con distintos fondos, pero también quiero decirle al ciudadano que lo que él aporta nosotros también destinamos una gran parte a la obra pública. Javier, ¿por qué se demoró tanto Dorrego-Florida? La última cuadra de la peatonal. La que todavía no se terminó. Bueno, seguramente que debe haber un conjunto de cuestiones. ¿Ese con aporte municipal o aporte nacional o provincial? Eso se hace con aporte de la Nación. La Nación giró los fondos, nosotros licitamos la obra, nosotros tomamos proveedores locales, eso necesitaba una continuidad de piso, digamos, el pórfido ese, no podíamos poner otra cosa que no fuese ese pórfido, porque era, formaba parte de nuestra conclusión de la peatonal. Yo creo que la empresa, que bueno, que ha tenido ya sus sanciones, se ha demorado, la lluvia también ha llevado lo suyo, sé que tuvimos tema con un proveedor también que demoró un poco en la entrega de algún elemento. Seguramente a vos te debe haber sorprendido la cantidad de días que ha llevado la concreción de la obra, vos no tenías previsto tanto tiempo. Sé que del contrato original están excedidos, Carlos, esa es la realidad y que por eso la empresa ya ha sufrido dos multas y bueno, esperamos que... quiere decir que ya tenía que haberlo terminado la empresa contratada mucho antes. Sí, sí, Carlos, sí, estamos en, estamos excedidos en el plazo, es así. Claro, claro, en una situación así se complica un poco a nivel personal el hecho mismo de pasar por el lugar, saber que mucha gente tiene dificultades en lo que significa económicamente para un negocio, para otro, para otro, el tránsito mismo... El tránsito ya no va, no va, no va a haber tránsito ahí. Vamos a hablar más del tránsito después también. Pero no va a haber tránsito en esa cuadra, Carlos. Ah, no va a haber tránsito. Esa cuadra no, es una cuadra más de la peatonal, por eso se pidió que se termine en la vereda para que la gente... Días pasados pasó, leí en un medio periodístico como que iba a ser también para el tránsito de vehículos, así que desestimamos, eso va a ser peatonal. No, el tránsito vehicular es Florida. Florida, pero no San Nicolás. Salió una mala información en algún medio que no recuerdo cuál era. Quizá algún planteo de algún vecino que planteando de que pueda ser circulable. Claro. No sé, habrá que analizarlo, pero no era en origen. Ya que estamos con ese tema, ¿tienen planteado cambiar el sentido de direccional de las calles? La idea era, en principio, dejar Dorrego y no cambiarle la mano, digamos, la última cuadra que va desde San Nicolás hasta Merced, que siga siendo mano para el oeste. Ajá. ¿Cómo viene que termina en Merced? ¿Te ha aliviado mucho sacar la policía de calle Dorrego? Sí, sí, se nota. Sí, ¿no? Y se va a notar mucho más cuando esté la obra. Y la policía está en un lugar también más cómodo, o sea que tuvimos un doble efecto. Totalmente, porque hasta playas de estacionamiento tienen. Es propia, exactamente, porque se le dice un ingreso por atrás y pueden entrar tranquilamente, ellos están más cómodos, los móviles de la científica que teníamos ahí en calle Dorrego, bueno, eso es una, importante que la policía se haya podido relocalizar. Ya que estamos con playas de estacionamiento, cuando tengas tiempo nos hacemos una escapadita a ver si se puede hacer una playa de estacionamiento en el otro sector, más que nada porque ha habido vehículos con dificultades, porque todo no se puede hacer en tan poco tiempo, pero ya que se hizo una cosa tan prolija en un sector, en el otro sector, o sea, en el sector del frente, para comodidad de mucha gente mayor que llega en vehículos, etcétera, hacer una especie de playa de estacionamiento no estaría mal, no lo sabés eso, no lo viste, no lo contemplaste. ¿Dónde? ¿Dónde sería especialmente? Y del otro lado de la estación, o sea, sobre el lado donde da al viejo galpón de máquinas, debajo de la arboleda. Ah, bien, bien, me quedé agarrado de Florida. No, está perfecto, Carlos, se habló ahí con los concesionarios en un momento de poder hacer una playada más pegada al sector este, digamos, ¿no? Pero no lo hemos hecho todavía, pero es una cosa pendiente para hacer. Sí, me gustaría saber por qué, porque yo entré en de apuestas, le hice una apuesta que charlando con vos, si va a solucionar ese problema, al concesionario, le jugué una cerveza. La va a ganar. Mi situación económica es ahí, ¿viste? No, no, pero la va a perder él. ¿Vos pensás que la ganó? Sí, sí, la va a ganar. La ganó. Sí, sí, tranquila. Sigamos, ¿qué pasa con la ruta 32, con la que viene de Salto, con la que viene de Arroyo Dulce, para decirlo mejor, ya está concretada la obra? El tramo nuestro está... ¿Ya se puede transitar bien? Sí, se puede transitar, nosotros después pedimos ahí, a través del pedido que nos hizo la gente del parque industrial nuestro, pedimos alguna, alguna modificación en el calzado, pedimos que se haga de hormigón, le ingreso al parque, porque si no iba a durar poco, y con algunas horas de espera, para que el ingreso no sea complejo y no genere peligrosidad. Eso demoró un poquito la obra en ese sector puntual que es frente, o en la entrada al parque industrial. El resto de la obra, hasta Arroyo Dulce, que así se programó, está concluida. ¿Qué más tenemos en carpeta para los próximos días antes del fin de año? Bueno... ¿Qué pasa con el centro oncológico? Aclaralo, porque él tiene la opinión y hoy te tira... No, a vos. No, pero no... Si no, a la Nación un pequeño garrotazo como diciendo, ya lo terminaron. ¿Para cuándo? No, a ver... ¿Falta? Está muy bien hecha, la leí a la nota y estoy de acuerdo con lo que plantea. Tenemos armada una estructura y la maquinaria que tienen, están en este último momento dándole los equilibrios finales, pero estaríamos muy próximos a concluir eso. Después se planteó un gran interrogante, Carlos, de si, bueno, tenemos esto que es un auto de Fórmula 1 y necesitamos conducirlo para que esto no pase un problema dentro de dos años, que genere déficit, que nadie sepa... Entonces se recurrió a instituciones prestigiosas dentro del país que puedan gerenciar el centro, no... y hablando siempre de instituciones de fundaciones, no instituciones que vengan a lucrar con el centro, sino todo lo contrario, ¿no? Porque hay modelos en el país que funcionan bien. Bueno, eso es un poco lo que hoy está ese traspaso, esas sesiones, bueno, eso es un poquito lo que hoy está demorando, pero yo lo tomo que es una apuesta pensada en que esto funcione bien, no en arrancar de una forma desprolija y que dentro de dos años se nos rompa un equipo y que no podamos repararlo. Vendrían facultativos no de pergamino, ¿verdad? O sea, esto no va a ser solamente con caracterización tipo hospital San José, esto va a ser con un sentido mucho más profundo en cuanto a lo que significa lo oncológico, que hay muy pocos lugares como el que se va a inaugurar en el momento dado en pergamino. Exactamente. Acá estamos hablando de una gestión de un organismo autárquico de la nación que tiene otros centros oncológicos en otros lugares del país donde les funcionan muy bien, donde son superhabitarios, donde con esos centros se van extendiendo, así que la idea nuestra es aprovechar esto que tenemos para que en el futuro realmente esto crezca y no decrezca, ¿no? Si no, ahí sería, obviamente, cometeríamos un gran error. Roberto Barros, es el que se hace más inquieto tanto en todo esto. ¿Vos tenés una fecha alternativa? ¿Se han comunicado con vos en función de decir, mirá, para tal tiempo lo podemos inaugurar o está en un status quo así todavía indefinido? Ahí planteamos todo inaugurarlo en el año, en este año. Ese es un poco el objetivo y eso es lo que estamos nosotros empujando los ministerios. Sabemos que la cesión de un predio de un ministerio a otro, bueno, sabemos que esas cosas llevan su tiempo, pero nosotros somos optimistas que lo vamos a lograr, que en el transcurso del año vamos a poder habilitar el centro oncológico. Sigamos con el almanaque. ¿Qué pasa de acá a fin de año en cuanto a inauguraciones y concreciones? ¿Qué está pasando en los barrios, principalmente en los barrios? Hay gente del barrio Las Lomitas que me habló muy bien de obras que se han hecho hace 5 o 6 meses atrás. Las Lomitas, El de 80 Vivienda, Villa Alicia, que caminamos, timbreamos, hará 10 días ahí. Digamos, en todos los barrios y con lo que podemos y con el esfuerzo que podamos hacer de generar un recurso de un lado del otro, tratamos de estar presentes para que el vecino sepa de que no solamente pensamos en la zona central, digamos, sino que también somos conscientes que los barrios necesitaban y que estaban postergados con muchos servicios. Agua y cloaca, Carlos, prácticamente todo el pergamino urbano al 100% lo tenemos. No estamos así con el gas, que nos falta aún llegar a gran parte de la población y tenemos un ambicioso plan para que el pergamino tenga cordón cuneta entre el 2018-2019. Es una apuesta grande, pero bueno, estamos trabajando en eso de hacer este año unas 150 cuadras y al año que viene unas 170 y con eso podríamos dejar el 100% de pergamino también con el cordón cuneta hecho. Nosotros, desde nuestro micrófono y el diario de la opinión creo que también refleja hoy el problema de la inseguridad en pergamino ya no solamente lleva tiempo sino que se propician así en un nivel muy muy cercano a las cuestiones que ocurren como que están ocurriendo cada día más hechos delictivos. Uno de ellos o entre todos el tema de las 148 viviendas que no han sido muy castigados el tema de las 148 viviendas por diversas cosas que realmente uno lamenta porque la gente había puesto su dinero y no recuperaba ni el dinero ni la casa que tanto pretendía pero ahora se encuentran un poco las descubiertas así porque se reclaman luminarias se reclama seguridad son 148 familias que a diario reciben la visita de estos muchachos los desconocidos de siempre digamos por lo menos para la población para los fiscales y los jueces son los de siempre sí ahí se entregaron 50 viviendas Carlos pronto pronto hablo de días se van a entregar otras 50 más de las 148 tuvimos algunos temas de instalación de alumbrado público con algunas demoras también en un momento pareció que el país vivió una aluvión de lede columnas bueno hasta costaba conseguir con los proveedores habituales que también tenía la cooperativa tenemos nuestro plan para que este año eso al menos ya se han hecho compras importantes para que no nos pase para que esa gente pueda tener su alumbrado tenemos un plan importante para este año también dejar todas las avenidas con lede eso que al pergaminense le gusta porque también se siente muy seguro pero no quiero escapar al tema de la seguridad Carlos la problemática el jueves a la noche se nea en San Nicolás con el intendente y bueno la problemática es una problemática que 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 angustiosamente es difícil de de contener hay una serie de factores habrá factores sociales habrá factores judiciales pero más allá del gran esfuerzo que hace en nuestro caso porque también el pergaminense hace un gran esfuerzo y nosotros permanentemente subsidiamos a la policía con el combustible con lo que necesiten con las reparaciones de los móviles con horas y bueno y nos cuesta nos cuesta bajar en un momento nos pareció yo nunca doy los índices porque parece difícil darlo porque aparte son muy variables pero se logró mejorar un poco y esa gran mejora que en su momento tuvimos que fue importante parte de esa mejora desde que arrancamos el año se diezmó no digo que estamos como cuando arrancamos porque nos sería injusto pero no estamos bien necesitamos avanzar mucho más pero es un problema que no digo que nos exceda porque tenemos que hacernos responsables de la seguridad pero es un problema donde también entra a tallar mucho el tema de la justicia el tema del sistema escarcelatorio el tema de que la policía también nota lo que vos decís que parece que siempre detienen a las mismas personas bueno indudablemente pero también hay que ser consciente que se está trabajando tanto en nación como en provincia en los próximos días se va a aprobar una reforma del código penal y la provincia también en los próximos días va a sacar una reforma del código procesal penal con lo cual el sistema escarcelatorio va a ser mucho más complejo tenés mucha plata ahorrada en bancos estoy seguro más que nada por el estilo que tiene Tresed que tiene Martínez ¿qué pensás hacer con tanta plata? no sé si es mucha plata pero yo tomo la cobertura de que ante alguna problemática siempre pensé lo mismo uno estar consciente de que bueno nuestros empleados viven de esto ¿pero qué querrías hacer ya pronto? ¿cuánto antes que te lo pide la gente? bueno lo del parque Belgrano es importante para nosotros ¿dónde va eso? ¿qué es el parque Belgrano? es el predio que va a ir en la sesión que estamos tratando de concluir de lo que era el espacio del ferrocarril Belgrano son 16 hectáreas que tenemos en el pulmón céntrico y ahí queremos hacer un gran espacio verde te pedí aclaración porque hay un barrio Belgrano ah no no el parque Belgrano para que la gente sepa el que está acá en nuestra avenida claro 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 porque esa fue una obra imaginada por Martínez por otros en tiempos pretéritos también habrán pensado hacerlo pero no movieron un alfil ahí se pudo hacer el año pasado las veredas que lugar hermoso eso es una zona que tenemos que potenciar nosotros potenciamos el pergamino verde en nuestro parque municipal y paseo ribereño en nuestro parque Belgrano nuestro parque España que estamos haciendo en la escuela municipal de Bellas Artes va a quedar precioso y el panorámico que estamos enrejándolo haciéndolo un playón deportivo la gente habrá visto que estos días salieron las licitaciones en los diarios eso es un tema que también queremos dejarlo asentado como esos grandes cuatro pulmones que la ciudad necesita porque la gente lo disfruta mucho después tenemos prioridad desde el punto de vista industrial sabe que queremos adquirir el predio lindante a nuestro parque industrial tenemos los recursos parte de lo que tenemos ahorrado es para eso se concreta eso porque yo hablo con Giacomo permanentemente o los Giacomo como decimos y todavía no había ninguna novedad o sea el encuentro se había materializado varias veces pero no volvieron hablar del asunto o sea la ampliación se va a realizar se va a concretar pero que expectativa puede haber de que se radiquen nuevas industrias en Pergamino y expectativas de erradicación existen actualmente Carlos está promocionado a nivel nacional el parque bastante pero va a estar mucho más cuando se den algunas condiciones que nosotros necesitamos esenciales digamos sabés que tuve la suerte de hacer un viaje hace un par de días que conocí una realidad del mundo potenciado digamos partes del mundo parecida a la nuestra pero en un lugar con mucho más avance desde el punto de vista tecnológico ver la visión que tienen ellos sobre nosotros ver ese gran ese gran objetivo de saber que el mundo necesita alimentos una noche ahí cenando con el CEO de lo que va a ser ahora Bayer y hablan de que en el año 2050 ellos son están convencidos de que el alimento mundial digamos no vamos a alcanzar a abastecer para alimentar tantas bocas y hablan de que son tres los países que van a estar sentados en esa mesa productiva una son ellos justamente pero que dicen Estados Unidos produce mucho alimento pero consume mucho alimento no tiene un salto exportable tan grande los otros dos son Argentina y Brasil y cuando ven Argentina nos hablan de nosotros de que somos nosotros de nuestra zona por eso es muy importante el tema de la ley la ley de semillas porque el avance tecnológico esto de que vamos a producir mucho más de que las fronteras se van a ir ampliando desde el punto de vista de las labores de la tierra bueno ese es el pergamino que nosotros estamos avizorando dentro de poco tiempo y como lo avizoramos nosotros te diría que en los últimos días las dos empresas forrajeras más grandes del mundo no voy a perjudicar una nuestra entre las tres más grandes del mundo una es Barenburg que la tenemos nosotros acá las otras dos que son similares ya están instaladas en pergamino una compró lo que era Garcross y está instalándose y la otra compró una forrajera que se llama GAP digamos que aún silenciosamente hay muchas empresas que vienen radicándose pero lo que se estima es que cuando se apruebe la ley de las semillas digamos la ley que proteja la propiedad intelectual sobre las semillas eso va a permitir que traigan semillas de otro tipo de tecnología sabiendo que nosotros vamos a respetar esa propiedad va a haber un boom de inversión no un boom pero va a haber una aceleración de las inversiones en toda nuestra ciudad vinculada al alimento la semilla la genética la agrotecnología además la concreción de la ruta 8 va a tener mucho que ver además eso ¿qué sabe de eso? ¿se va a terminar la parte de Pergamino a Recifes? ¿qué tenés entendido? porque la promesa es terminar Sarmiento a Recifes nos mandaron nos mandaron las fechas hace un par de días Carlos estamos a ver si la puedo recordar en agosto tiene idea el presidente de inaugurar San Antonio de Areco el tramo Pilar San Antonio de Areco quedaría en agosto después planteó un tema hasta Capitán Sarmiento no me acuerdo si no es fin de año sé que a Recife estábamos hablando Pilar a Recife para marzo del año próximo y nos quedaría el tramo nuestro en el tramo nuestro está prácticamente todo terminado excepto un tramo que ha habido un gran conflicto con una expropiación de una herencia y que eso sé que mediante amparo se ha frenado un poco pero aún así el presidente confía que vamos a poder inaugurar el tramo Pilar Pergamino para diciembre del año que viene muy bien me quedan algunas preguntas las dejamos para posterior y porque había desaparecido hace dos meses que no te veíamos el rostro hay mucho para echar por eso te dejo libre ahora de lo que puedas decirle a la gente en cuanto a lo que pensás para mañana la situación que está viviendo hoy en relación con el gobierno nacional y provincial y así también el resto de la comunidad de Pergamino que por diversos motivos políticos la gente sigue pensando hay Martínez para rato por lo menos para cinco años y pico más los intendentes tienen hasta ocho años ¿no? en la provincia de Buenos Aires así es un acierto de la reforma política digamos hay muchas cosas que faltan hacer pero si vos mirás un poquito para atrás hay muchas cosas que se han hecho en muchos niveles yo lo noto en la ciudad también lo noto en la provincia digamos son dos años de gestión pero bueno digamos cambiar un modelo un sistema una forma va a llevar mucho más que dos años lo único que sabemos que que en el transcurso hay gente que no la pasa bien digamos en eso somos conscientes y bueno tratamos nosotros con las herramientas que tenemos de estar al lado de esa gente también tengo la tranquilidad de saber de que no existen alternativas a los planteos que se hacen a niveles económicos digamos sabemos que es un estado deficitario que gasta más de lo que genera que en algún momento el país tiene que terminar con ese cáncer que lleva de tener un déficit fiscal permanente de que en estos dos años el déficit fiscal se pudo bajar a la mitad de 6.3 pero sabemos que ahora queda lo más difícil y sabemos que la tarea del presidente es la más difícil por eso creo que nosotros tenemos que sostenerlo porque digamos se habla francamente con la verdad no veo otro otro político que diga no presidente usted haga esto en realidad el camino elegido es el camino podrá tener algún condimento mayor o menor pero también noto que al vecino ya no le van a vender otra cosa va a ser difícil mentirle eso eso lo noté desde que arrancó la gestión hoy quizá la gente que le vengan a vender una ilusión de lo que va a ser un país mágico la gente tampoco lo va a comprar pero bueno nosotros trabajamos todos los días para mejorar y estando al lado de lo que más lo necesitan y en realidad hay mucha gente que no la está pasando bien en eso somos conscientes nosotros desde aquí muchas veces no sé si habrás escuchado no estábamos muy de acuerdo con la marcha de la subsecretaría de cultura vi un cambio radical al cambiar muy buen muchacho amigo incluso un tipo muy agradable pero que tenía un desconocimiento mejor dicho parcializaba mucho la mirada sobre la cultura de Pergamino Leo ya no está más en cuanto a la subsecretaría y hay una mujer que conoce mucho el tema se dio cuenta de la comunidad inmediatamente porque empezó a pegar a los valores que la vida artística de Pergamino que ha crecido muchísimo la cultura en todo sentido y palmariamente se pudo observar días pasados cuando había fulano sultano vengano actual en la puerta de la biblioteca ¿te encontrarás con que aquella crítica que pudimos nosotros desgozar puede haber sido en algún momento positiva? sin desmerecer a nadie pero lo hemos reclamado delante tuyo el tema Leo sigue estando en el trabajando lo que voy a decir es real Leo le dio una mirada más nacional y bueno entiendo que Cristina al estar formada acá al tener su carrera dentro de sus bellas artes ha mirado un poco más la ciudad y eso al pergaminense le gusta es un poco lo que hablábamos recién también con el fútbol mientras tengamos estas cosas acá aunque Leo es pergaminense pero mientras tengamos nuestras cosas y podamos nosotros retroalimentarnos creo que es como que nos gusta orgullosamente si no somos de pergamino estamos acá y tratamos de hacerlo lo mejor posible yo creo que ha sido positivo el cambio Carlos también lo valoro como vos Javier te agradecemos la visita bueno Carlos muy buenos días te felicito y a vos al equipo la verdad que ha quedado muy lindo un abrazo gracias hasta luego con el intendente municipal Javier Martínez estuvimos a la reinauguración de Radio Láser un 27 de mayo de 2018 y esta es la música de nuestro programa dale Diego dale